Mis amigos poetas Nacieron sabiamente Ninguno pertenece A su generación Demuestran en la risa Que son inteligentes Y citan a los clásicos En tonos seductos Mis amigos poetas Son un poco teatrales Pues huyen del fantasma De la mediocridad Les asusta el aspecto De las cosas normales La gente con su tolpe Manera de actuar Mis amigos poetas Tienen ojos azules Que se llenan de arañas Cuando viven alcohol Caminan tibiamente Gastados por la vida Buscando en la ginebra La degeneración Comentan que les duele El ruido de las motos La música en voz alta La marcha artificial Los hoteles modernos Que no tienen carácter Y el sueño Que les roba La luz de la ciudad El ruido de las motos El ruido de las motos El ruido de las motos Es el ruido de las motos las plazas, los portales, y alguna vez en ellos hicieron el amor. No son malas personas mis amigos poetas, aunque a veces no tengan ni siquiera razón. A manso mujeres de grandes labios rojos, esperando que alguna les muerda el corazón. Mis amigos poetas necesitan la broma que entristece los puertos cuando se agita un tren. Deben estar hermosos, borrachos en cubierta, volando a la deriva en aguas del Edén. Mis amigos poetas tienen un culto amargo, cada cual ha fundado su propia religión. Esconden en el alma catedrales de espuma, ellos mismos los fieles, ellos mismos suyo. Mis amigos poetas guardan en la memoria bellos cuerpos paganos de luz trascendental. Y túnicas celestes y sueños y ciudades, donde solo se llegan después de naufragar. Todos han decidido que tienen que marcharse, abandonar por siempre este viejo país. Y no saben si Atenas, si Roma o si Florencia, si la niebla de Londres o el humo de París. Mis amigos poetas son un poco teatrales, ninguno se interesa por la inmortalidad. Pero escogen el gesto de más fotografías, y al cabo de los años aprender a posar. Hacieron sabiamente mis amigos poetas, ninguno pertenece a su generación. Demuestran en la risa que son inteligentes, y se citan por clásicos con humilde cantón. Mis amigos poetas están tan ocupados, que no les queda tiempo de andar por la ciudad. Debieran ojugarse con su delicadeza, y espero que algún día lo sepan respetar.